La década del 90, luego de la caída del campo socialista, significó el inicio del período especial en Cuba. Ello devino escasez de alimentos, transporte, larguísimos apagones, incumplimiento de acuerdos migratorios por parte de Estados Unidos y con ello migración irregular y fatales desenlaces, secuestros de embarcaciones, asesinatos a quienes custodiaban la soberanía nacional, los disturbios del 5 de agosto de 1994. A ese contexto nos acercamos a través de las experiencias de Maribel Acosta Damas, quien es profesora de la Facultad de Comunicación y en aquella época trabajaba como reportera de televisión. Y de pronto, entre la gente, solo se empezó a oír un murmullo, ahí está Fidel, 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 ahí está Fidel. Y aquello que era un griterío, pues bueno, se calmó de pronto y de ahí Fidel salió para la televisión. No hay otra situación, no hay otra alternativa. Nosotros no podemos seguir de guardianes de la frontera de Estados Unidos. Fue una decisión política audaz porque después fue lo que llevó precisamente a los convenios migratorios. Maribel cataloga ese día como plomiso y a la vez de victoria, pues la presencia de Fidel modificó el sentido de aquella manifestación. Asimismo, refiere la repercusión del momento para su profesión. No había orientaciones. Había que cubrir los acontecimientos, había que darlos a conocer. Por supuesto, había igual una guerra mediática impresionante contra Cuba. Fueron días tensos, fueron días tristes también, fueron días gloriosos por otro lado. Acá el pasaje de la historia nacional, sus antecedentes y posteriores saldos demostraron la grandeza del pueblo cubano y de la revolución. Siempre digo que la revolución cubana no tiene nada de qué avergonzarse. Errores, para adelante, para atrás, etcétera, etcétera. Forman parte de los procesos políticos. Y también, por supuesto, ha ocurrido a lo largo de los años. Pero su horizonte principal siempre ha estado claro. Y cuando ha habido que parar y reinventarse, ha habido que parar y reinventarse. Y decirlo, bueno, con toda la transparencia del mundo. Eso lo enseñó Fidel.